Bueno, al mal tiempo, bueno, acá el doctor Matías Norte es eminente cirujano oncológico y emergencista en la pandemia, está en el estudio en vivo, acá lo podemos tocar, acá está el doctor Norte, espectacular, que está sin guantes, sin barbijos, sin todas esas cosas que se ponen, luces y demás, no va a operar, va a estar un rato aquí en nosotros. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, primera pregunta global, esta es tu casa, la conocés muy bien. ¿Cómo está la salud de los argentinos? Así que en pocas palabras, ¿cómo estamos? Yo creo que es la tormenta perfecta, porque son muchos años de estrés, de incertidumbre, de crisis económica, entonces hoy el argentino se alimenta de harinas, de lo que tiene. El guiso contiene cualquier cosa menos cosas nutritivas, entonces 12,9% de los menores de 5 años de edad tienen malnutrición y un 9% de los menores de 5 años de edad tienen desnutrición. Estamos con un futuro, son gente que está en pleno desarrollo cerebral y que después van a ser los futuros profesionales, si Dios quiere, del país. Y sobre todo después, estamos hablando de una población adolescente y adulta con sobrepeso, el 60% de los argentinos tienen sobrepeso, hay obesidad. Entonces, digo tormenta perfecta porque nosotros siempre queremos bajar las estadísticas de las enfermedades cardiovasculares y no lo vamos a lograr en esta situación, en todas estas décadas y en este último traspié que hemos tenido post pandemia, la situación se hace más difícil. Vamos a tener gente con más presión alta porque está muy estresada, con secreción de adrenalina, vamos a tener gente con más infartos porque tenemos más colesterol, más obesidad, más sobrepeso y tenemos un personal médico agotado y cansado. Entonces, vamos a tener más enfermos y menos médicos. El periodo de los alimentos, la gran paradoja, ¿no? El país puede dar a 400, 500 millones de habitantes de alimentos, malnutre. Exactamente. A veces no se trata de no tener hambre, se trata de nutrir bien. Vos podés tener un paciente que tenga hambre y que coma una vez al día, pero come bien, bueno, vamos por buen puerto, en algún momento las cosas se van a acomodar. Pero alguien que está mal nutrido es alguien que empieza a generar enfermedades, empieza a generar obesidad, colesterol y eso es muy difícil de retrotraer, de llevarlo hacia atrás. Fíjate, vos estás pasando con tus abuelos, pero mis abuelos, mi abuela, hablaban del famoso puchero, que le ponían creo que falde y alguna cosita más, pero era nutritivo, tenía todas cosas nutritivas, buenas, era un puchero, un peso, un peso y un puchero, perfecto. Pero lo que tenía adentro era barato, era popular, pero bien nutría. Exacto. No había obesos, además laburaban todos. Sí, claro. Bueno, también eran otros tiempos donde los celulares hoy que vienen a resolver, a facilitar la vida, en realidad te la vienen a complicar, porque hoy desde tu casa vos podés hacer las compras del supermercado, pedís del libre de cualquier comida, ya no es solo pizza y hamburguesa, entonces es un poquito más compleja. Ha cambiado a nivel cultural las generaciones, pero también nosotros sabíamos, si vos fijate que hay un estudio al respecto, los mejores deportistas de Argentina fueron pobres, ¿por qué? Porque se suponía que se alimentaban siempre de carne, de muchas proteínas, ¿qué es lo que? Bueno, no hay nada para comer, listo, puchero con carne. Bueno, esto con carne, una carne... No, un biche. Hoy eso no se puede hacer. Hoy la alimentación es harina, un alimento no perecedero, un arroz o que es un hidrato de carbono que si no salís a entrenar a correr o haces ejercicio o no tenés un trabajo que te obliga a hacer ejercicio, te va a llevar al sobrepeso. O, bueno, tampoco las harinas son de gran calidad, incluso las que comen. Para no quedarnos con el diagnóstico y la desesperación, el aspecto más amplio de la población, ¿cómo debe repartir un plato de comida con lo que tenga? ¿Qué debe haber para bien nutrirse? Básicamente, digamos, nos paramos de los superalimentos, ¿qué no tiene que haber o tiene que haber menos? Tiene que haber menos harinas, menos fideos, menos pizza, menos pan, a veces solo tenés pan y un café, un café con leche si tenés suerte, porque el café está caro, la leche también. Bueno, pero la realidad es que el combo perfecto es un poquito de hidrato de carbono, por ejemplo, un arroz, algo de proteínas, algo de pollo y algo verde, algo de vegetales que tenga vitaminas. Ese es el plato perfecto, en el mismo plato, todo junto, todo mezclado, si querés, o separadito, pero en el mismo plato. Claro, en un plato, no más que eso, no más que un plato. Entonces, vas a generar saciedad, vos decís, pero esto es muy poco. Bueno, es muy poco porque te has mal acostumbrado a comer mucho de algo que está mal, pero con eso poco, cuando comes, de hecho, mientras más proteínas comes, más saciedad vas a encontrar. Si vos decís, no es lo mismo desayunar un mate, desayunar un café y salir a trabajar, a las 10 de la mañana ya tenés hambre, y a las 10 de la mañana en medio de trabajo y por ahí alguna medialuna o alguien que trae algo de algún lado, de alguna panadería, o comes al pasar un sándwich en la calle, si estás trabajando, policía de libre, etc. En cambio, si vos desayunás bien, te desayunás una buena tostada con un queso crema, es mucho más... A ver, después podemos agregar otras cosas, podemos agregar banana. Cereales y frutas. Cereales, frutas, podemos agregar banana que tiene hidrato de carbono. Hay mucho para hacer, hay que entrenar mucho a la gente a comer bien. Y vos decís, pero doctor, eso sale caro. No, es un mito, porque yo te puedo asegurar que si vos no te compras esos dos chocolates al mes de 2.500 pesos, te compras un buen maple de huevos y ya podés desayunar un huevo todas las mañanas. Y eso te va a dar saciedad y vas a encarar el día de otra manera. ¿Sale azúcar? Sal y azúcar prohibidísimo, prohibidísimo. En realidad no es prohibido, sino es no recomendado. La sal lo que hace es una especie de... Se incorpora automáticamente, la absorbe el cuerpo, se incorpora al torrente sanguíneo y es como si el torrente sanguíneo tuviera arena, tuviera cristales de sal. Para que se lo imaginen, no es así, pero es para que se lo imaginen. Entonces eso hace que uno retenga líquidos y que se tenga que expandir más la arteria. Eso genera hipertensión arterial. Trae líquidos adentro del torrente sanguíneo y presión alta. Y el azúcar, eventualmente el cuerpo se cansa de metabolizar el azúcar y por supuesto desde ya si tenés predisposiciones genéticas y otros factores de riesgo, podés despertar la diabetes. Pero el azúcar no es bueno, es un invento del ser humano. No hay ningún elemento natural de la naturaleza que tenga azúcar. Sí hay cosas dulces como las frutas, pero no que tenga azúcar per se. Que tiene glucosa. Que tiene glucosa, pero no tiene azúcar per se. La caña de azúcar crece en la tierra, todo muy lindo, pero es un invento del ser humano, algo de la era de Colón, donde el azúcar se usaba como el oro. Sus preguntas. Las sales marinas por un lado y las stevias por otro. ¿Cómo juegan? ¿La sal marina dijiste? Las diferentes sales, sal del Himalaya, sal marina, todo es exactamente lo mismo. Es cloruro. Es cloruro de sodio. O sea, que es lo mismo. El único que cambia es de dónde sale. La sal marina sale del mar con el filtrado del agua. Y dónde sale la salina. La sal del Himalaya sale de los sedimentos que han quedado en el Himalaya, justamente. No hay vuelta a quedarle. Es exactamente lo mismo. De hecho, podrá tener un 1% menos de sodio la sal del Himalaya, pero es igual de maligno. ¿Y las stevias y otras cosas? Bueno, es un camino. Puede reemplazar al azúcar. Puede reemplazar al azúcar. Pero el edulcorante, bueno, por suerte ya han sacado diversos elementos que generan cáncer del edulcorante y hoy están bien regulados. Gran pregunta. Los líquidos. ¿Cuántos tenemos que tener? Yo soy amigo. Yo digo agua. Ahora, pero hay gente que no toma líquido. Hay gente que no toma líquido. Y no tomar líquido es como andar con el auto y esperar que se le prenda la luz del motor o la luz del aceite. Y ya sabés que es tarde. Yo le pongo aceite y el auto va a seguir andando. Pero algo de daño va a haber. Y eso es lo mismo en el cuerpo. Que vos tengas... Si vos tomás líquido cuando tenés sed, es porque esperaste que la luz del motor de tu cuerpo se te encendiera. Y en realidad uno tiene que tomar agua sin que uno tenga sed. Es muy difícil para el paciente añoso. Es muy difícil para el paciente recién nacido. Me refiero a los niños. Entonces son los dos extremos de la vida donde hay que poner énfasis. Son dos litros de agua lo que necesitamos. Hay que tomar agua a más no poder, incluso no teniendo sed. Además de las infusiones. Además de las infusiones. Dos litros de agua e infusiones. Después tenés el té, el café y el mate, que tienen teína, cafeína y mateína. Que son elementos que no entendemos bien el mecanismo. Pero sabemos que aumenta el filtrado glomerular y estimula que uno tenga... Haga más pis. Entonces esas infusiones van a hacer que pierdas más líquido también. ¿Vino? No, prohibido. Eso es un mito que lamentablemente impuso Favaloro en la Argentina. ¿El vasito de vino? Si tomas vino que tiene antioxidantes, no, no corresponde. O sea, tiene antioxidantes. ¿Y un vasito? No, no, no. El alcohol, de hecho, tardó mucho la Organización Mundial de la Salud en expedir un dictamen al respecto. Hace dos años, tan solo dos años, dijo la Organización Mundial de la Salud, no hay dosis de alcohol segura. Ni un vaso de vino, ni un vaso de ron, ni nada. No hay una dosis de alcohol segura. El mejor alcohol es el que está en la góndola y no se vende. No, ni una cervecita, nada. 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 Bueno, te quedás un rato. Yo quiero preguntarle. Sí. De los celulares y de esta viruela nueva. ¿Te quedás un rato? Me quedo. El doctor Matías Norte con nosotros, eminente oncólogo cirujano de clínicas y de varios hospitales, clínicas, sanatorios privados de Capital y de Provincia. Y emergentólogo durante la pandemia. Tordo, querido, ¿qué es esta viruela? ¿Están de joder en los laboratorios de los países? ¿Están buscando cosas para matarnos con una epidemia? ¿Qué es esto que se le fugan cosas para decir que la viruela ya estaba erradicada? ¿Qué es esto? Es difícil, ¿no? Saberlo. Pero bueno. En alguna jodanda. Sí, sí. Bueno, uno podría pensar eso porque fueron varias... Y hay muchas series muy documentadas que se dan sospechas. Y sí. Presta a la imaginación. Nunca vamos a saber la realidad o tal vez alguien la sepa por ahí. Nosotros los médicos que estamos en la trinchera, lo único que podemos decir, bueno, ahora la viruela del mono, esto se contagia por la saliva, se contagia por... Por estar charlando con alguien, si hay gotitas de flush en el medio, si hay tos, si hay estornudos, vas a tener contacto con esa saliva por compartir utensilios, por compartir elementos de la ropa, por ahí una toalla... ¿Y por qué viruela? ¿Por qué le ponés el nombre que está erradicada a la viruela? No, ¿y por qué es viruela? Porque se comporta como tal, es de la familia de los virus, de los poxivirus. Ahora, estamos hablando de una enfermedad que puede comenzar, una vez que la contraés, la incubás y puede comenzar con fiebre, con ganglios agrandados en el cuerpo, porque puede ser en el cuello, en la axila, puede comenzar con decaimiento, incluso dolor abdominal y diarrea, pero lo más llamativo es el zarpullido que nace en la cara y luego desciende al resto del cuerpo. Es una eructiva, vamos a ser eructiva. Es como una eructiva, exactamente, es muy parecido a la viruela, comienza con una mácula, con una mancha en la piel, luego se convierte en una pápula, la pápula se evoluciona hacia vesícula. ¿Tan dañina como aquella viruela? ¿Como la negra? ¿Tan dañina? No, tiene un porcentaje bajo de fallecimiento, pero la gente fallece. ¿Por qué del mono? Porque en primera instancia lo tenían los monos, esto lo transmite también las ratas, lo transmiten ciertos animales. La vacuna contra la viruela original del ser humano te cubre en un 85% contra la viruela del mono. Yo me la di, yo soy del 59. Si te la diste, estás cubierto en un 85% contra la viruela del mono. Ahora, esto es importante transmitir este mensaje. Primero, la viruela del mono la puede tener cualquiera. Mucho se estuvo hablando en los medios de que lo tiene gente homosexual. O que fuiste a África, por ejemplo. Claro, o incluso hasta estigmatizando al paciente. En realidad no, ya tenemos un caso autóctono en la Argentina. Hay un caso reportado. Hay un caso autóctono, que no tiene contacto con gente del extranjero y que no tuvo contacto. O sea que algún vector se lo contagió. En algún lado se lo contagió y no se sabe dónde. Entonces, bueno, eso será cuestión epidemiológica de estudiar. Pero hemos tenido mil casos años atrás, en el 2022. ¿De esta misma, no? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué hay tanto ruido ahora? Y bueno, porque hay que estar muy atento. Hasta luego la pandemia, no, claro. Claro, hay que estar muy atento porque la OMS sacó un comunicado y dice, bueno, mira, atento con esto porque es endémico en África, es una situación emergente en el mundo. En África estamos hablando de más de 25.000 casos, 27.000 casos en el Congo, con más de 1.000 fallecidos. Entonces, esto es una enfermedad que uno, así como una varicela, la puede transitar en la casa, en el domicilio, si no tiene factores de riesgo. Entonces, esto es evaluado por el médico y bueno, quedarás en aislamiento porque mientras tengas las vesículas que luego se convierten en pústulas, que luego se convierten en costras, hasta que se cae la costra y cicatrizó, todo eso puede pasar entre dos semanas y un mes. Entonces, mientras tengas todo eso, es cuando contagias. Bien. ¿Nunca llega a bubón? No. Bien. No, no, no. La famosa bubónica que es terrible. Claro, exactamente. Bien. Entonces, prevención, ¿qué hacemos entonces? No, no, no hay nada que puedas hacer. O sea, lo ideal sería ir por la vida con el barbijo, hoy médicamente aceptado, socialmente no aceptado. Se ve un poco más que antes acá, ¿viste? Se ve un poquito más, pero en la media público. A mí lo que me gusta que la gente en ese sentido tomó conciencia porque cuando veo mucha gente enferma, que tiene por ahí alguna gripe, algún resfrío, y se pone el barbijo para proteger a los demás. Y eso me gusta, me gusta que es actitud de la gente. Pero bueno, sería ideal andar en el transporte público con barbijo puesto. Un transporte público en la Argentina no está preparado para... bueno, uno sabe, ¿no? Va todo abarrotado. Bueno, y el doctor Norte, nos vamos a despedir con él porque nos quedaban dos temas muy... Quedan tres minutos, pero temas candentes. Él lo viene diciendo hace mucho. Celulares, prohibición casi absoluta en capital, en colegios, muy bien. Provincia no acompaña. Y bueno, lo de ayer, os de italiano, fue impactante eso, doctor Matías Norte. Sí, lamentablemente, a ver, la salud está llegando a un límite donde las instituciones cobran mucho las prepagas. Las prepagas no tienen tampoco cómo poder abonar, no solo los... No solo puedo pasar al... no es opción pasar la tarifa al socio y usted cobra mucho. Las instituciones cobran mucho porque nosotros los médicos no cobramos nada. Usted no la ve, la ven pasar. Nosotros la veamos pasar. O sea, donde la salud está cada vez más encarecida, tiene que ver con los insumos en dólares. Hay muchos factores, esto lo podemos charlar largo y tendido en otro momento, pero la realidad es que las prepagas, las obras sociales, las instituciones siempre deciden cortar por el, digamos, el eslabón más fino, más débil que es, somos los médicos. Siempre recortan en los honorarios médicos. Hoy nos deben mucho, mucho más del 100% de los aumentos, nos deben ese mismo aumento a los honorarios y nosotros que estamos agotados y que es muy difícil de sostener en el tiempo el esfuerzo que venimos llevando, incluso desde la pandemia. Que quede claro lo siguiente, porque hay un mito, ¿no? Como que el médico es millonario, como que nosotros tenemos muchos años de estudio encima y seguimos estudiando el día de hoy y no puede ser que una consulta médica salga 8.000 pesos máximo, menos impuestos, menos los gastos y capaz que te quedan 2.000 pesos cobrados a 2 o 3 meses. No puede ser que a nosotros nos paguen mucho menos que un valor de una grande de muzarella, no puede ser que a nosotros nos paguen menos que un peluquero. ¿Estoy diciendo que el peluquero cobra mucho? No, estoy diciendo que nosotros cobramos mal. La última, después seguimos otro día. Celulares, ¿cuánto nos hacen de bien y de mal? Los celulares yo creo que es un invento que nos ha salido mal, es un buen invento, pero que se nos fue de las manos. Hay que poner un límite, me parece bien que le pongan un límite en las escuelas, 10 minutos es lo que tarda alguien en concentrarse para luego empezar a aprender y si en esos primeros 10 minutos vos interrumpís esa concentración del adolescente, del niño y del adulto, se resetea y esos 10 minutos se requieren nuevamente volver a comenzar. Entonces en las escuelas los niños nunca se terminan de concentrar y aparte de que con esta sensación de satisfacción inmediata tienen baja intolerancia a la frustración. No me gusta algo, cuando algo no te gusta en Instagram tardás solo 3 segundos en decidir si te gusta o no te gusta y esto lo transmitís a la vida y a duras penas se pueden concentrar más de 20 minutos. La seguimos otro día porque es un tema apasionante. La ciudad dio un paso, nadie más limitó por esa tontería política, pero me parece que siempre... Claro, interrumpe, 10 minutos, recobra, sale, agarra el teléfono, otra vez interrumpe. Por eso, previsión total en ciudad. Y hoy por hoy no podés dar una clase que dure más de 20 minutos porque sabés que después del minuto 20 ya no te escuchan. Y esto es un efecto de los celulares. Tordo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.